Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán La Secretaría de Educación del Estado solicitó al Congreso local Un incremento al presupuesto del siguiente año Por 3 mil millones de pesos La meta es alcanzar un total de 15 mil millones de pesos Y por eso se está solicitando por nuestra parte Que haya un incremento de 12 mil millones a 15 mil millones Esperemos que sea aprobado Sepúlveda López destacó que con el incremento al presupuesto Se busca abatir el rezago en materia de adeudos en diversos rubros Yo espero que si abatimos el rezago Los 15 mil millones ya nos faltaría muy poco para salir tablas Por último informó que el director de la Escuela Normal Superior Y la subdirectora administrativa de la Escuela Normal de Educadoras Presentaron voluntariamente sus renuncias Para Quasar TV, Fátima Miranda